Hola, el día de hoy vamos a hacer un corset, lo que vamos a necesitar será un metro de tela. Esta puede ser cualquier tela que tenga un poquito rígida, que no tenga mucha caída. Yo en este caso estoy usando un brocado, pueden usar raso, tafeta, chantú, cualquier tipo de tela, puede ser lisa, estampada, como ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a hacer con un brocado que tiene un poco de spandex. Bueno, con un metro nos alcanza para hacer nuestro corset y forrarlo. Vamos a ocupar tijeras, hilo del color, nuestro patrón, que ya lo tenemos listo y recortado. Si no saben cómo hacer el patrón del corset, en la parte de arriba les dejo el link para que lo hagan. Vamos a ocupar varilla, esta puede ser de plástico o metal. Y si quieren, pueden ponerle, si su tela no es stretch y no está tan gruesa y lo quieren más rígido su corset, una entretela, ya sea tricoda aderible, pueden usar tela azucarada, cualquier tipo de entretela. De esa también necesitamos un metro. Cinta métrica, alfileres y una griega. Bueno, ya tengo mi tela doblada en cuatro partes. Ahora lo que vamos a hacer es montar todas nuestras piezas. Vamos a empezar con las delanteras, que son las azules. Y vamos a dejar, en la orilla, vamos a dejar un margen de un centímetro y medio. Y en la parte de arriba, unos dos centímetros. Y vamos a alfileriarla. Ponemos la que sigue, igual, dejando un margen, eso es lo que está más pegado, de un centímetro y medio en cada lado. Y un centímetro y medio en la parte de abajo. En la parte de arriba hay que dejar dos centímetros. Y el costado, el lío del otro igual, que quede un centímetro y medio en cada lado. Si no les cabe esta pieza, porque sus piezas estén un poquito más grandes o su tela más angosta, hay que ponerla en la parte de abajo, ¿no? Y hacemos lo mismo con la parte de atrás. Vamos a empezar con el trasero número uno. Y vamos a ponerle alfileres, dejando aquí sí, vamos a dejar un margen de centímetro y medio. Y arriba hay que dejarle un buen margen para los dos bastillas. Para los dos espacios, tanto el de arriba como el de abajo. Vamos con la pieza número dos. Dejamos margen también. Y luego, por último, nuestra pieza número tres. Siempre dejando el espacio como para que nos queden de tres centímetros, que es lo que ocupamos. Mínimo un espacio de tres centímetros. Ahí está cuatro. Aquí tenemos los tres. Ahora lo que vamos a hacer es marcar con nuestra gueda todo nuestro margen de centímetro y medio. Todo el contorno de nuestro corsé. Estamos dejando esto de margen para poner nuestra varilla. Si no van a poner varilla, con un centímetro está bien. Y en mi caso, como es estrés, yo voy a dejar un centímetro. Lo voy a dejar un poquito más pequeño. Pero lo normal, cuando esté la que nos estira, es un centímetro y medio para darle espacio a nuestra varilla. En la parte del escote también, centímetro y medio. En la parte de enfrente, centímetro y medio. Si van a poner varilla, si no van a poner varilla en esta parte, la pueden dejar con un centímetro. Todas las piezas donde le van a poner varilla hay que dejar centímetro y medio. Y donde no le van a poner, vamos a dejarla de un centímetro. En la parte de abajo, vamos a dejar también centímetro y medio. Y eso vamos a hacer con todas nuestras piezas, tanto delantero como trasero. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una vez cortadas ya nuestras piezas del corset. Si le van a poner tricot, hay que cortar, hay que hacer el mismo procedimiento que hacemos en este caso. Doblar la tela en cuatro partes y montar todas nuestras piezas y cortarlas exactamente de las medidas. A todas las piezas hay que ponerle tricot. Y una vez cortadas, las planchamos. Yo en mi caso no le voy a poner tricot porque quiero que me estire un poco. Si se fijan, es un poco expande. Bueno, ya tenemos listos nuestros cortes. Ahora para, a la hora de confeccionar, no perdernos con las piezas, vamos a hacer una mezquita en las uniones. Vamos a hacer la mezquita en la parte de aquí y en la pieza 1 delantera. No hay que hacerla muy grande para no agarrarnos mucha tela. Y otra acá, para saber que esta pieza va con esta. Hacemos otra acá. Y hacemos otra acá. Siempre en la parte de arriba para saber que las mezquitas van en la parte de arriba. Hacemos esto para que a la hora de quitar nuestro patrón no nos perdamos y nos vayamos a emburucar con las piezas. De esta forma ya sabemos que las mezquitas van aquí. La pieza en medio tiene dos mezquitas, que es la que va unida con el delantero y con el... Oh, perdón. La pieza en medio tiene dos mezquitas, que es la que va unida con las dos piezas. Y hacemos lo mismo con las piezas del trasero. No importa que no les queden a la misma altura, no es para que los casen, es simplemente para no perdernos a la hora de confeccionar. Bueno, una vez hechas nuestras mezquitas, ahora sí, vamos a armar nuestras piezas. Voy a comenzar con el delantero. Recuerden que tenemos cuatro piezas de cada uno. Voy a quitar el patrón. Tenemos cuatro piezas de cada uno de nuestros cortes. Esto es porque tenemos dos del delantero, o dos, perdón, del derecho y otros dos de nuestro foro. Vamos a borrar nuestras piezas y lo que vamos a hacer es alfilerear. Si no tienen mucha práctica, hay que alfilerar todas nuestras piezas antes de confeccionarlas. Vamos a alfilerarlas para saber que estaba con esta. Siempre eso es para que no nos perdernos porque estas piezas nos podemos embolocar mucho, nos podemos perder, las podemos poner volteadas. Y ya nuestro patrón, ya nuestra prenda, ya no nos va a quedar bien. Y ya nuestra prenda, ya nuestra prenda. Bueno, ahora sí, vamos a coser nuestras piezas, la parte del frente. Bueno, ya están unidas nuestras piezas. Una vez unidas, hay que plancharlas muy bien con la costura abierta, tanto por el revés como por el derecho. En la parte del busto hay que poner una almohadilla para poderle dar muy bien la curva, plancharla muy bien. Ya tenemos planchado todas nuestras piezas. Aquí está el trasero. Recuerden también, a la hora de pegarlos, que no se les vaya a perder. Por ejemplo, este tipo de tela, que es muy parecido al derecho y al revés. Tenga mucho cuidado a la hora de armarlos, ya que muchas veces nos pueden quedar muchas piezas de este mismo lado. Entonces, tienen que encontrarse bien las piezas, ¿no? A veces nos quedan todas las piezas del mismo lado porque no supimos diferenciar el derecho del revés. Bueno, en este caso aquí está ya esta parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es unir los costados. Este va aquí en el costado. Y este en el otro costado. Vamos a hacer lo mismo, tanto con el derecho. Bueno, ya tenemos unido todo a nuestro corset. Branchamos muy bien también el costado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la varilla. Para la varilla lo que vamos a hacer es pasarle una costura por encima de nuestra tela del derecho. A más o menos lo de lo ancho que tiene nuestra varilla. Viene siendo un poquito menos del centímetro. Le pueden pasar doble por los dos lados de las costuras. Nomás tomen en cuenta que esté bien abierta sus costuras. O la pueden poner nada más de un solo lado. Pero como ustedes quieran, este va a ser en una sola pieza. Ya sea en el derecho o en el revés. Como tenemos el forro y el derecho son de la misma tela. Entonces lo podemos poner donde queramos. En el forro para que no se nos vea. O en el derecho para que se nos vea de decoración. Así que vamos a hacer. Yo en este caso nada más la voy a poner en la parte de en medio. No quiero que quede todo lleno de varilla porque lo quiero más casual mi corset. Pero ustedes lo pueden llenar las varillas que ustedes deseen. Nada más lo voy a poner en la parte de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!